La indigente que, de acuerdo con medios e internautas, guarda un gran precido con la madre de El Sol, fue encontrada por Abayai gracias a su madre, quien le dijo que donde vivía había una señora que se parecía mucho a la italiana, dijo al programa de televisión Ventaneando. Había una teoría de que había una indigente en Argentina y mi madre me dijo que había una que se parecía a Marcela, dijo. Decidí verla y me pareció que sí se parecía, ahí pasó que se hizo viral, llegó a los medios y a todas las redes, declaró, la también, youtuber, manifestó que el caso de la misteriosa desaparición de Baster y despertó en ella la curiosidad y necesidad de ir a conocer a la mujer señalada como doble de la mamá de Luis Miguel. ¡Gracias por ver el video!